Ciudadanos, la verdad es que venimos de una noticia tras la de otra, se vienen muchas inauguraciones, la gente habla de un montón de obras que parecería que se van haciendo, cosas que uno dice, pasó tanto tiempo, recién ahora se acuerdan aquí en Sunchales, y ahora nosotros vamos a contarte algo sobre lo que venimos trabajando desde hace mucho, que no es que ahora nos acordamos, que sí lo hemos puesto sobre la mesa varias veces y que me preocupa realmente, que es la situación de la Escuela 709. ¿Por qué me preocupa la Escuela 709? ¿Por qué me preocupan los alumnos de la Escuela 709? Porque lo cierto es que es una escuela donde ya el edificio no tiene capacidad y no sabemos exactamente de la mano de quién viene la demora del traslado, un traslado que ya venimos comentándote desde diciembre, se viene conversando, que se trasladaría al CET, un lugar, la verdad, inmejorable las instalaciones, donde estaría siendo trasladado con toda la capacidad que tiene la gente de Atilra para acoger justamente a una escuela, a toda una escuela, y lo tengo a Gerardo Cardoni, que es delegado de la Educación de la Regional, Educación 3, sí. Gerardo, buenos días. Bueno, saber, saber qué es lo que está faltando justamente para que se pueda trasladar la escuela de una vez por todas. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Para vos, para toda la audiencia. Bueno, exactamente como vos estás diciendo, nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado, en conjunto con todas las instituciones educativas de la ciudad de Sonchales, esto inicia más o menos por julio, ante la preocupación, como bien dijiste vos, de la situación de la escuela de 709, en ese caso preciso, nosotros en ese momento llevamos a cabo una mesa territorial educativa de trabajo con instituciones del territorio, porque a veces uno que no es propio de la localidad, que conoce las instituciones, pero no conoce por ahí el resto de las instituciones que funcionan en el territorio, decidimos llevar a cabo esta reunión. Habíamos primero procedido en conjunto con los equipos de supervisión, viendo la posibilidad de algún lugar que sea factible, que tenga las condiciones para poder llevar adelante un convenio de alquiler, como se hace en otras instancias, vimos que esa posibilidad no era factible, decidimos llevar adelante esta reunión, y en esa reunión, en conjunto con los equipos directivos, surge la idea y la posibilidad de un acercamiento con el SED de Atilra. Se iniciaron las conversaciones, bueno, y en marzo de este año, sí, finales de febrero, principios de marzo, nos sentamos muy amablemente, nos recibió Fátima, que es la representante, a mí me acompañó en ese momento la Secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, y nos sentamos y iniciamos todo este proceso que en principio tiene una cuestión meramente legal, jurídica, si se quiere, porque, bueno, como bien lo dijiste vos, las instalaciones de lo que es el SED de Atilra tranquilamente pueden estar recibiendo, alojando a una institución educativa, pero tienen muchísimas dependencias, entonces hay que ser muy cuidadosos con el convenio que se lleva adelante. En ese sentido, se hizo una propuesta de convenio desde el Ministerio, la parte jurídica del gremio la analizó, dio una respuesta, y ahí estamos afinando lo último que eran dos o tres puntos que eran, te voy a decir, detalles meramente administrativos, y con los cuales pudimos llegar a un acuerdo, así que es cuestión de días, de semanas, vamos a decir, de que se pueda terminar firmando el convenio, porque este convenio lo tiene que firmar el Ministro de Educación y el Secretario General de Atilra. Eso viene avanzando con sus tiempos, a veces uno quisiera que estos tiempos fueran más rápidos, que pudiéramos agilizar las cosas, pero cuando hay un préstamo de instalaciones hay que tener todos los cuidados posibles para los estudiantes, para quienes habiten ese lugar, pero también para quienes están gentilmente prestando, y esto lo quiero remarcar porque en otros momentos o en otras circunstancias se hacen contratos de alquiler, en este caso el gremio Atilra muy gentilmente se predispuso a prestarnos las instalaciones sin exigir ningún tipo de cuota a cambio, así que es un gesto a remarcar y que estamos muy agradecidos, y en ese sentido nosotros estamos avanzando. Pero en análisis de este traslado nos encontramos con una situación que nos preocupa, preocupa al Ministerio, preocupa a la comunidad, y nos preocupa a nosotros en la delegación regional. Gerardo, antes de saltar a esto, que es lo que nos preocupa, contarle a la gente que esta escuela, ¿cuántos alumnos tiene ya? ¿En qué año están los chicos? Este es el año donde hay egresados, me parece. Exactamente, el primer quinto año. El primer quinto año. Contarle, ¿cuántos chicos hay? Bien, nosotros tenemos cinco divisiones, es decir, de primero a quinto año, y tenemos una matrícula de 102 estudiantes al día de hoy que están, digamos, concurriendo a la escuela donde funciona actualmente, que es el Liceo Municipal. Y también... Como bien decías vos en la introducción, digamos, hay ahí una cuestión, digamos, de crecimiento de la matrícula, de crecimiento de actividades en el Liceo, y eso genera... Quienes conocen educación, quienes están, saben que a veces el tema de compartir espacios no es nada sencillo, hay que realizar acuerdos, hay que convivir todos los días, bueno, y en eso se van generando algunas cuestiones que, digamos, no permiten el crecimiento de la escuela y no permiten un despliegue de las actividades del Liceo. Entonces, ante esa situación, bueno, todo lo que yo relaté anteriormente, empezamos a buscar y, bueno, dimos con el CET de Atilra, en el cual estamos a nada, diría yo, de firmar el convenio. Bien, Gerardo, ¿se traslada entonces? Porque por ahí en la calle decían se van a trasladar a algunas aulas nada más, ¿se traslada toda la escuela? Exactamente, exactamente, está en condiciones el CET de poder absorber a toda la institución educativa porque mayoritariamente las actividades educativas que se dan en el CET es, digamos, por la tarde, tarde-noche, y en el caso de la escuela 709 tiene un turno mañana. Así que, digamos, estamos en condiciones de poder trasladar toda la escuela completa hacia el CET. Gerardo, por un lado, sí, ponernos muy contentos y también recalcar esto que vos decías. Atilra, una vez más, pone la mejilla, pone la solución a una problemática que no les corresponde, que les toca completamente de lejos, que no tendría ni siquiera por qué intervenir y, sin embargo, dice, bueno, acá están las instalaciones, las vamos a prestar, los vamos a tener con nosotros el tiempo que sea necesario porque recordemos que la escuela 709 es una de las escuelas que se trasladaría después al edificio que queda de la escuela técnica, que también es algo de lo que vamos a charlar más adelante. Pero ahora preguntarte, si Atilra ya tiene todo resuelto, si el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene todo dispuesto para poder firmar este convenio, si quedan nada más que algunas muletillas, por así decirlo, para poder terminar de cerrarlo, ¿qué es lo que nos está faltando? Bueno, ahí nos encontramos con una situación, como te decía, que nos preocupa a todos, a la comunidad educativa, al Ministerio, a esta regional, es el tema del cruce de la Ruta 34, ni más ni menos, porque, como bien sabe, la comunidad zunchalense está en obras, soy sincero, desconozco el avance de obra en porcentaje como está, sabemos que frente al set de Atilra se va a semaforizar, pero hasta que eso ocurra, nos preocupa mucho ese traslado. Entre paréntesis, y para que lo tengas en cuenta, Gerardo, es la parte más demorada, porque en su momento el municipio tenía que hacer el registro en el registro de la propiedad como correspondía, y desde el año 2022, desde agosto, que se le fue pidiendo, porque Vialidad necesitaba tomar esa traza para poder hacer la ruta, no se había hecho la presentación correspondiente, la modificación de la ordenanza como correspondía, entonces es la parte más demorada para que vos tengas idea del, o conozcas, entiendo que ya lo conoces, pero para ponérselo en contexto a la gente, es la parte más demorada de la obra. Bueno, y en ese sentido, nosotros iniciamos, allá por el mes de marzo, las conversaciones con el municipio, porque entendemos que las cuestiones de lo que tiene que ver con el transporte dentro de la ciudad, con poder desplazarse de un lado al otro, como lo hacemos nosotros acá que estamos en la ciudad de Rafaela, pero en todas las localidades, siempre es el diálogo con el municipio. Y desde, bueno, tuvimos reuniones el 16 de marzo, que aún estaba presente, que fue la subsecretaria de Educación y Salud, Mónica Hoyos, habíamos estado presentes, habíamos empezado los diálogos, y bueno, venía todo fluido, a ver qué podíamos aportar cada uno. Después tuvimos dos reuniones más, el 10 de abril, 22 de mayo, donde, bueno, nos encontramos con, el municipio nos expresa la imposibilidad de poder aportar a ese cruce seguro de la ruta por, digamos, argumentar que la Guardia Urbana no tiene potestad sobre la ruta 34 y que le generan, que la verdad, en ese punto, uno coincide, no tiene, pero estamos hablando de una fuerza de seguridad desarmada, nosotros conocemos porque tenemos el par acá en Rafaela, que funciona la Guardia Urbana, Rafaela también, lo mismo que en Sunchales, y que se ven imposibilitados de poder brindarnos algún acompañamiento en ese sentido. Entonces, por eso fue primero la reunión del 10 de abril, después el 22 de mayo volvimos a retomarnos, volvimos a sentar, y bueno, persistía esta situación. Empezamos a buscar algunas alternativas, pero que tienen sus demoras porque es gestionar proyectos como lo es el Fondo de Financiamiento Educativo, para comentar un poco, es diferente, no es el FAE, no es el Fondo de Asistencia Educativa, esto es Fondo de Financiamiento Educativo, hay un decreto del año 2022 que modifica algunos elementos de ese Fondo de Financiamiento Educativo y permite que los municipios y comunas puedan gestionar una parte de los fondos a través de proyectos, y uno de esos proyectos es el traslado de los estudiantes hacia el SED con colectivos y demás. Un trámite que se demoró, se demoró en presentar desde el municipio al Ministerio de Gestión Pública como corresponde, nosotros acompañamos, nosotros le indicamos cómo tenían que proceder, pero, vuelvo a repetir, Fondo de Financiamiento Educativo lo tiene que gestionar el municipio. Nosotros tenemos números... Lo gestiona directamente el municipio. Exactamente, nosotros hicimos un asesoramiento con personal de la Secretaría de Gestión Territorial que se encarga de acompañar, de pasarnos los diseños de los proyectos, pero es una gestión que tiene que hacer el municipio y que viene demorada. Viene demorada, sí. A ver, esto viene demorado, trámite administrativo, trámite que, sin duda, ¿cuánto puede llevar? Y, te soy sincero, es el primero que nos toca acompañar a gestionar, porque en otros lugares por otras particularidades ya hay una dinámica instalada y los municipios y comunas lo saben y lo van gestionando. Nosotros es la primera vez que acompañamos a partir de la modificación de este decreto, acompañamos al municipio para... Que lo puedan hacer. Exactamente. Para que lo puedan hacer. La consulta es, en el mientras tanto el municipio no se ofrece, o sea, no ofrece recursos porque me temo que, por lo que entiendo de lo que me estás diciendo, lo que aquí el municipio está diciendo es que no tiene recursos económicos para acompañar en este proceso. Exactamente. Recursos económicos, recursos humanos, ellos nos dicen que se les complica, que es muy difícil poder llevarlo adelante. en la última reunión, bueno, nosotros nos comprometimos. ¿Quién está a cargo? ¿Puedo preguntarte quiénes están en la mesa de trabajo? Porque la verdad es que nos interesa y el zunchalense quiere saber quién está en la mesa de trabajo donde tratándose de un tema de educación, un tema tan importante, tan sensible, donde está prácticamente todo cerrado, alguien está diciendo che, yo no tengo recursos. Bueno, en estas dos últimas mesas, la del 10 de abril, 22 de mayo, estuvo a cargo de Marcelo Canabese, él es, corregime si me equivoco, es secretario, ahí se me fue, ahora se me fue, pero él es secretario de Bienestar Social. Ahora te digo bien el título que tiene, pero, o el cargo que ocupa en el municipio. Te pido disculpas, se me hizo una laguna ahí. A nosotros también, porque lo van retando. Nosotros también, a nosotros, yo no te lo digo de una, porque lo cierto es que se dan muchas rotaciones continuas aquí en lo que es la gestión municipal, entonces por ahí también terminamos, se nos termina haciendo un bache o informando mal. Secretario de Desarrollo. Secretario de Desarrollo Social. El lugar que... Estamos... Gerardo, perdóname, yo entiendo que vos, en esto ya hiciste por lo menos, o por lo menos se hizo un presupuesto, porque para decir no tengo los recursos, se hizo un presupuesto de cuánto puede salir. A mí me preocupa mucho que los unchalenses estemos, y esto va, va aparte de lo que estamos charlando de educación, es una reflexión meramente mía, personal. Hicimos una fiesta de la cooperación que salió no sé cuánto hace un par de semanas y ahora decimos que no tenemos recursos necesarios para trasladar, para aportar a la educación, a la formación de nuestros hijos, de nuestros chicos, de nuestros ciudadanos. Entonces, eso me preocupa mucho, por eso pregunto, ¿es un presupuesto exageradísimo que no podemos manejar? Mira, el presupuesto que nosotros buscamos tiene que ver con el traslado, para que sea más seguro, el traslado de colectivos, en colectivos de los estudiantes, y teníamos dos presupuestos ahí que rondaban 800 mil pesos, un millón, uno era de 800 mil pesos, si no recuerdo mal, ¿semanales? No, semanales. Semanales. Y después teníamos otro de una empresa acá de Rafaela que era de un millón, un millón y medio, y estamos hablando de marzo, abril de 2023, con, digamos, con lo que conlleva el aumento de precios y demás. Pero esto era una posibilidad de un traslado seguro que lo calculábamos desde la terminal de ómnibus como punto de encuentro al set de Atilra. Pero lo que nosotros Si ya tenemos una escuela del otro lado de la ruta 34 y se maneja de la misma manera. Lo que nosotros nos llamó poderosamente la atención, y que esto se lo planteamos en la reunión, y ahí sobre todo donde aparece esta situación de la falta de recursos, la imposibilidad, que tiene que ver con el tránsito. Nosotros viajamos asiduamente a Sunchales a visitar escuelas por diferentes motivos que conllevan nuestro trabajo. Siempre vemos que enfrente del edificio de Sancor la última vez que pasamos había un policía, había un gendarme cortando el tránsito. Entonces, digo, si hay una cuestión presupuestaria, a ver, no vamos a decir que estamos pasando el mejor momento económico en todos los niveles, eso nosotros lo reconocemos, pero digo, si hay una cuestión presupuestaria, ¿cómo puede ser que para la empresa Sancor tengamos un efectivo policial, a un efectivo de gendarmería haciendo el corte de tránsito correspondiente, y no podamos gestionar para la escuela 709 lo mismo? Lo que pasa, acá hay una, a lo mejor me equivoco, pero entiendo que el cruce a la empresa Sancor la debe estar abonando Sancor, de todos modos entiendo, y sí comprendo lo que vos planteas, Gerardo, porque se me hace mucho más fácil comprender esto, decir, bueno, un control policial es mucho más barato que un traslado en colectivo para los chicos, como el que estábamos planteando al principio. Exactamente, porque nosotros recorrimos el lugar, sabemos que los estudiantes tranquilamente del centro de la, vamos a decir, como punto desde el centro de la ciudad pueden tomar la calle General Paz, cruzar la ruta, porque lo que más nos preocupaba no solamente era el cruce de la ruta, sino esos 400, 500 metros que tienen que realizar hasta la entrada del set de Atilra. Y bueno, a eso nosotros en ese sentido fue o en esas reuniones que mantuvimos era lo que nosotros estábamos solicitando, que nos acompañen a gestionar la posibilidad de tener efectivos e incluso en la última reunión nosotros propusimos, vamos a tratar de conseguir, porque también nos comprometimos nosotros como regional y nos acompaña el Ministerio de poder hacer gestiones, evidentemente el municipio está impedido o bueno, puede cada uno hacer un análisis de esto, no lo voy a hacer en este momento, pero nosotros poder acompañar, pero además pensando en esos 400, 500 metros tras la entrada, la última vez planteamos, bueno, posiblemente si tenemos un efectivo de la fuerza que sea coordinando ese cruce, porque aparte quiero aclarar otra cosa, a diferencia tal vez de lo que es Sancor Seguro, nosotros planteábamos de que haya alguien de 6.45 a 7.15 a 7.30 cuando es el horario de entrada y el horario de salida sería las 13 horas, pensábamos de que haya alguien ahí, 12.30 a 13.15 no es todo el día tampoco y pedíamos también que si había una posibilidad de que la guardia urbana pueda tal vez con balizas con algo digamos delimitar lo que es el costado de la ruta como para que los que transitan por ella digamos puedan visibilizar de que siempre que uno ve balizas que ve un cono aminora la marcha más si hay un policía gendarme o vuelvo a decir cualquier persona de la fuerza que sea articular para que puedan pasar tampoco es tan compleja tampoco es tan complejo de entenderlo el presupuesto no es exagerado si vos ponés un control si vos pagás una 4 millones por mes un adicional o sea un adicional tampoco es una locura ¿sabés en qué pienso Gerardo en esto de decir bueno pasaron 5 años la presentación de lo que fue la escuela el anuncio fue el 28 de diciembre del 2018 se anunciaba y después el 18 de marzo del 2019 con esa premura y con esa rapidez Gonzalo Toceli y en uno de los paros más emblemáticos que tuvo la provincia de Santa Fe se inauguraba esta escuela ¿no se pudo pensar en el medio? ¿no se pudo trabajar en el medio? porque estamos hablando de un presupuesto para que hoy se haga un traslado seguro pero no veo un avance en un edificio seguro o sea ¿se entiende lo que trato de explicarte? o sea el costo es exactamente el mismo aquí hay que haber responsables disculpame Gerardo ¿quiénes son los responsables de que estemos hoy en esta situación? y ojo aquí ojo porque también hay que ver hacia futuro porque hoy hay una gestión que podés esperar cualquier cosa de esta gestión municipal que diga bueno vamos a tomar esta responsabilidad de pagar 4 millones por mes y le dejan el fardo al que viene soy claro con lo que te quiero decir o no pongámosle nombres propios a los responsables de que hoy estemos en esta situación porque otra vez la irresponsabilidad es aquí está la foto vos estás por teléfono pero hay una foto la irresponsabilidad de Toselli de Claudia Balagué de Lipchie de Martínez que estaba como diputado en ese momento nos llevan hoy a esta situación que un gremio que un gremio les tenga que abrir las puertas porque si no no encuentran un lugar donde meter una escuela donde llevar trasladar una escuela me explico lo que te quiero decir o no si 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 perfectamente pero incluso también esta solución la que yo hablé de un transporte seguro el corte de tránsito lo creemos que es transitorio que no va a ser permanente nos estamos pidiendo de que de acá hasta que la escuela como lo dijo Mónica antes pueda pueda trasladarse a lo que es hoy la escuela técnica que que está en proyecto de construcción un edificio nuevo para la escuela 12 si la escuela 279 bien digo digamos cuando se traslade no estamos pensando en decir bueno la escuela se va a trasladar de acá 4 o 5 años y vamos a tener que convivir durante 4 o 5 años con alguien cortando el tránsito en la ruta porque lo que el proyecto de obra de la de la ruta marca es que ahí va a haber un semáforo posiblemente como sucede en muchas obras cuando las obras son nuevas por un tiempo si hay que estar revisando hay que estar mirando hay que estar controlando un poco el tránsito porque cuando hay semaforización nueva por ahí viste hasta que nos acostumbramos y empezamos a hacer caso digo pero también es eso lo que nosotros planteamos es algo temporario es algo que nosotros le estamos pidiendo hasta que podamos digamos podamos tener una solución definitiva la solución definitiva que sería la ruta como debería estar con la obra finalizada con el semáforo como corresponde porque también hay que decirlo no estamos pensando en una perpetuidad en el set de atirra de la escuela 709 sino que esto es temporario porque vuelvo a decir nosotros hicimos una revisión rastreamos nos ayudaron muy amablemente las supervisoras de primaria que viven en la localidad de Sunchales averiguar yo creo que hasta sus maridos nos han ayudado y tratar de buscar lugares para alquilar para no llegar a esta situación y la verdad que nos encontramos con la sorpresa de no poder encontrar un lugar por eso atirra porque también parecería que hay un capricho de nuestra parte o del ministerio en sí o sí llevar a los estudiantes a atirra y no es esa la cuestión es el único lugar que se nos abrió la posibilidad además además y esto lo conozco uno está en la calle y uno ha averiguado y sigue la verdad es que uno lo sigue bastante de cerca el tema ellos pretendían la gestión pretendía trasladar a una cuadra de donde están ahora los chicos dos aulas los últimos dos años tampoco lo pudieron tampoco se pudo hacer o sea dividir una locura pensar en dividir la escuela pero yo te agrego un dato más en una de las reuniones Gonzalo me lo planteó pero la verdad que nunca nos llegó la propuesta lo habíamos hablado con quien fue secretario anteriormente Juan Cheta Juan Cheta sí en la entrega de Netflix que hicimos el año pasado que justo enfrente la casa que está en la esquina de enfrente me lo había planteado me digo bueno perfecto le digo si ustedes tienen pensado avanzar en el alquiler del lugar le digo prepárenme un pedido pero al menos un informe de las condiciones en las que estaba y todo lo necesario y nosotros lo vamos a analizar porque también teníamos que analizar los espacios si eran convenientes si no eran convenientes si estaba de acuerdo o no si había que hacer algún tipo de obra y demás y en ese sentido bueno yo se lo expresé a Gonzalo nunca nos llegó la propuesta para hacerlo entonces bueno venimos en ese venimos venimos trabajando de esa manera venimos ¿hay prevista Gerardo ¿hay prevista alguna otra reunión en los próximos días? y mira prevista ahora que yo te diga tal día vamos a ir a la reunión no no porque digamos cuando nosotros la idea era tener efectivizado más allá del avance que tiene yo creo que una vez que el ministerio decía bueno tenemos firmado el convenio hay que efectivizar el traslado pero no podemos efectivizar el traslado a ver lo podríamos hacer Mónica pero no podemos ser irresponsables porque no estamos hablando de el cruce de una calle transitada el cruce de una avenida estamos hablando del cruce de la ruta nacional 34 y lo digo por conocimiento si bien soy de Rafaela porque viví toda la vida acá en Rafaela digamos del otro lado de la ruta al oeste de la ruta nacional 34 y la escuela que yo tenía teníamos que cruzar o la escuela que yo iba las dos escuelas primaria y secundaria teníamos que cruzar la ruta me acuerdo de tiempos en los que no había semaforización y con todo lo que conlleva por eso por eso conozco entonces no podemos arriesgarnos no podemos ser irresponsables no podemos tener la irresponsabilidad de eso no hagan lo mismo que hicieron los otros los que tuvieron porque así estamos por estas irresponsabilidades porque la hicieron muy fácil crearon administrativamente un decreto firmado por el gobernador Lipchee hace hace la escuela pim pum pero este liviano sin sustento sin una obra sin una infraestructura sin docentes me acuerdo que la directora bueno podemos hablar todo el día de los diferentes problemas porque no vino no es una escuela que vino que se creó primero se creó como una escuela este inclusiva si que terminaron haciendo una escuela para un cierto determinado sector yo soy docente por eso que te estoy hablando con conocimiento de causa Gerardo pero volviendo al tema no hagan lo mismo que lo que hicieron los que estaban porque si no otra vez vamos a seguir en la misma comprendo perfectamente y en eso nosotros estamos trabajando por eso digo nuestro compromiso nuestro compromiso es trabajar con todos y cada uno de los gobiernos locales y trabajar en conjunto por eso nosotros entendemos que esto no es una una decisión o no es un trabajo que tenga que hacer solamente el Ministerio de Educación y esta delegación regional porque vuelvo a decir los estudiantes son de la localidad de Sunchales son habitantes de la localidad y creo que merecen tener digamos esa contemplación y que nosotros podamos articular vuelvo a repetirlo nosotros buscamos la articulación permanente trabajamos con todo nos sentamos a charlar con todo pero bueno ya estamos en julio pronto al receso y la respuesta la seguimos esperando obviamente que nosotros tomamos la responsabilidad y empezamos a tratar de gestionar con las herramientas que tenemos como delegación regional para poder digamos encontrarle una solución para digamos hacer efectivo este traslado mira mientras nosotros charlamos Gerardo nosotros vamos poniendo imágenes de lo que fue justamente la inauguración de esa escuela y me pregunto porque está Gonzalo Toceli está Omar Martínez en la foto que estamos poniendo está el mismísimo Pablo Pinotti diputado y me pregunto desde todos los ámbitos está Guiano también que es concejal está Marilina Grande todos funcionarios actuales y me cuesta creer sinceramente me cuesta creer que ninguno de todos estos funcionarios que estoy viendo en la foto que seguramente después podrás ver en el video no se hayan ocupado fehacientemente de resolver este tema porque se llenan la boca hablando de la educación y la verdad es que me quedo con las ganas de saber por ejemplo que opina Pablo Pinotti al respecto de este traslado de esta no solución que estamos viendo de este retraso en la educación porque lo único que hacen es retrasar la educación en este sentido sea la parte que fuere que tiene que intervenir lo cierto es que hoy tenemos chicos todos amontonados en una escuela en una instalación donde no requiere no requiere de las prestaciones que debería tener porque también podríamos ahondar perfectamente en lo que es el liceo cómo están las instalaciones del liceo en este momento estamos en un cuello de botella estamos como vos decías recién en puertas de un receso escolar y estamos retrasando retrasando y retrasando con esto que tanta política se hace que es la educación gracias por el rato Gerardo no, por favor gracias a ustedes Mónica por la comunicación y bueno siempre con con el espíritu y con la mirada y la perspectiva de poder sentarnos en una mesa y coordinar que yo creo que lo único que tenemos como objetivo hoy es que la escuela tenga un lugar acorde para el desarrollo de sus actividades para el crecimiento porque más allá de como bien vos lo marcaste cómo surge cómo nace esta escuela la verdad que pasó de ser una escuela por ahí poco elegida a hoy ser una escuela elegida estamos en comunicación permanente con la directora y tiene a veces hasta que decirle a los padres que quieren llevar a su hijo que esperen Gerardo vos decías de paso a ser una escuela muy elegida ¿cuál es la modalidad de la escuela hoy? los chicos que terminan este año la escuela tiene como modalidad agro y ambiente ¿y dónde hicieron las prácticas? no bueno eso es una imposibilidad eso es una imposibilidad que tenemos yo sé que no es tu responsabilidad y hago la salvedad y conozco de tu laburo por eso hago la salvedad de tu persona ¿me explico? pero digo estos políticos los que están hoy por ejemplo en Sunchales vos sos políticamente correcto no le ponés nombres propios yo sí se los voy a poner digo nos llevaron a esto porque ellos hablan mucho de la educación pero en definitiva hacen muy poco por la educación ¿me explico? tenemos una promoción que no han hecho las prácticas es gravísimo eso Gerardo no está bueno que pase y que siga pasando ¿me explico? sí, sí, sí por supuesto gracias no, por favor gracias a ustedes les mando un saludo yo también fui un poco políticamente incorrecto